El controlador general de la República, Edgardo Maya, se refirió al asesinato, al incremento de asesinato de líderes sociales en varias regiones y aseguró que esto debe de finalizar lo más pronto posible. Este momento que comienza a vivir, esta noche oscura que comienza a abrirse en Colombia, a teñirse en Colombia, hombre, no la podemos volver a vivir, no podemos, no podemos, hay que hacer un esfuerzo, todos, no, no un no grande, que en medio del mapa de Colombia un no, no más muertos, no más asesinatos, así usted tenga la actividad que tenga, las convicciones políticas que tenga. El controlador, Edgardo Maya, se refirió a las diferencias que hay en el país, que se debe respetar esos ideales que lleva cada uno y recordó la época en donde hubo el exterminio de la Unión Patriótica por las diferencias y no respetar el pensar de los demás. Les informó desde el noroccidente de Bogotá, Edgar Ramos.